Buenas, vamos a probar otra vez el 525, nuestro refugio de ahí de pruebas para el vídeo, vamos a entrar, está un poquito avanzado ya, hemos conseguido bastante dinero, hemos mejorado las salas, nos falta solamente la última sal, la que pide 100 moradores. Ahí lo tengo construido, me voy a poner un poquito lejos, se ve, más o menos, vamos a ver, tenemos una sala eléctrica, vamos a quitar esto, tenemos una sala eléctrica de las primeras que te dan, que está con 3 salas y mejoradas a nivel 3 como se puede ver, ya no se puede mejorar más. Las salas de agua, de plantas depuradoras, también están mejoradas a nivel 3, está a tope. Y la sala de comida igual, uy, estos son los temas. Es que está mejorada a nivel 3 y tampoco te dejas. De estas tenemos una sala eléctrica aquí y otra aquí. De las de agua la misma, aquí está la primera y aquí está la segunda, las dos a nivel 3. La sala de comida, ahí está una y aquí está la segunda, siempre doble. De las salas mejoradas están esta, la eléctrica, que es el reactor nuclear, solamente la tengo a nivel 1, pues la mejora vale bastante cara, como veis. Una sala que es un jardín, que también es para alimentación, de apoyo a las dos salas de comederos que tenemos, también está a nivel 1, bastante cara subirlas. De airemos poquito a poco. Y la purificadora, que es la tercera sala que tenemos de agua, pero no es de la nivel 1, sino es la nivel avanzada, que te piden, no sé, 70 y pico abonadores, 80, no me acuerdo, me parece que eran 80. Y también está a nivel 1, como veis. Más cositas. Salas de entrenamiento le da S, de la fuerza. No está mejorada, está a nivel 1, pero son dos salas, para que quepan por lo menos 4 ponedores. Esta es la sala de P, no me acuerdo si era. A ver que me acuerden. Percepción, vale. Esas son las que se necesitan para las salas de agua. Son dos salas también y sin mejorar, como veis, está a nivel 1. Esta es la sala de agilidad, para las salas de comida, tampoco está mejorada, nivel 1, pero son dos salitas. Esta es la enfermería, que también son dos salas de enfermería. Tampoco están mejoradas. Podría mejorarla. Te da más cantidad, pero veo por rebargar el dinero, ya veré. Si lo mejora lo que te da es, lo pone aquí. Te da como velocidad de producción. Y aparte te da 3 heringas más. Ya lo veremos, ahora mismo, vamos a dejar otra cosa. El laboratorio, también son dos salas, sigue sin estar mejorado, está a nivel 1. Entrenan, estos son los creadores de sangre, RAT, para limpiar el organismo de radiación. El aula, aquí entrenan la inteligencia, que son los personajes que van a la sala de enfermería y a la sala de laboratorio. Tengo ahí 3 entrenando. Voy a tirar 3, voy a intentar subirlo a 5, pero vamos, el tope de todo es 10. Ya, échale paciencia y mucho tiempo. Esta es la sala de juego, donde se entrenan la suerte. Esta es la voy a entrenar también para guerreras, porque como me sobra gente, de momento, no me caben más en la otra sala. Por eso, pues, ala, venga, están a pelear por ahí. La sala de fitness, donde entrenan resistencia, tampoco están entrenando. Valen los upgrades, valen caros, te hacen que aumente la velocidad de entrenamiento, suben los puntos más rapidito. No sé si estaría bien, para entrenar a la gente. Creo que he cazado muchas veces al tío de la gabardina, al exhibicionista ese. No lo encuentro siempre. Hay muchas salas y ya se me esconde muy bien. Además, las salas con las más mejoras, más profundas son y más objetos tienen. Y el tío se esconde detrás. Tiene que estar mirando los ángulos y tal. Y no los pillo siempre. Ahí tenemos los tres. Estos son los tres guerreros que estoy entrenando. Ya tienen subida la suerte, la agilidad y la fuerza. Intento que lleguen a cinco, lo que pasa es que hay veces que he tenido que desplazarlos porque tenía que entrenar moradores. Me hacían falta ya. Y lo he tenido que sacar acá, por ejemplo, a ver, la sala de agilidad no tiene a cinco. Luego intentaré encontrar un hueco, los meteré e intentaré subir las cinco. Lo óptimo sería todo a diez. Pero es que urge sacarlos de vez en cuando porque no tengo materias para construir. Entonces, como veis, este es uno de mis guerreros. Tengo uno que se ha ido al yermo. Lo he mandado al yermo porque me pide una misión. Aquí lo tengo. ¿Ves? Que esté diez horas explorando al yermo. Y entonces me dan una cajita con cartas y tal. Entonces he cogido uno de los que estaba entrenando y lo he lanzado fuera. Para terminar esa misión que me den más cosas porque estoy atorado con esa misión. Uy, por ahí son las de la cabardina. Ay, no lo encuentro. Madre mía, que ciega estoy. Y más que esto. ¿Dónde estás? No te veo, no te veo, no te veo. Ay, aquí, aquí, aquí. Lo pillé. Uf. Puñetera, madre mía. Vale. A ver, ¿dónde estábamos? Será aquí, con esta gente. Aquí os presento a mis tres guerreros que les voy a mandar las misiones de cabina a esos. Como veis, intento subir a cinco de momento. El traje que le he puesto ha sido este. Da un punto de fuerza, un punto de agilidad y un punto de suerte. Creo que es lo más apropiado para ellos. La... ¿Qué era esto? La percepción, bueno. Pero la agilidad que la necesito para disparar y la suerte para encontrar objetos. Como lo que me necesito es lo mismo, son objetos. Pues el que mejor he visto yo. Hasta que encuentre la versión mejorada que hay de este traje del mercenario. Pues el mismo. Y la arma, pues es cinco o siete puntos de daño. A este pequeñino. A ver si me deja cogerlo. A ver, pues más o menos, veis. Cinco de suerte, cuatro agilidad. Lo tengo que mejorar. Pues se me ha quedado cuatro. Lo tuve que salir de la sala. De la resistencia. Vale, están entrenando a la hora. A ver. El traje es el mismo, el del mercenario, de nivel uno. Hay uno mejorado, a ver si lo consigo. Una pistola de siete de daño. Vale. Mutaracha. Bueno. Las michecas son muy listos. Ya, se las cargan ahí. Me han pegado un pillotón en la cabeza y se acabó. A ver. Vale. A ver si me dejan. Está con esto que parece, ¿no? Bueno, entonces tenéis aquí los datos. La armadura es la misma del otro. El arma es de siete. Es que no me acuerdo si sería esto o tenía otro. Y este es el tercero, que tiene el gatito. El gatito, ya recordáis que lo que daba era salud. A ver. La armadura es la misma. Y el arma, la misma. Esta sala de aquí. Es el bar en donde entrenan carisma. Este es uno nuevo que me ha llegado con la radio. Así que lo voy a entrenar. Porque por lo que he ido mirando, parece que los que se juntan con las niñas y las dejan embarazadas, pues no se relacionan con las hijas. Cosa que es nuevamente lógica, ¿no? No esperaba, no sé, como un juego. No, pues sí, han tenido los puntos, todos los puntos de vista, la han cogido, ¿sabes? Pues entonces, este lo ha reclutado del yermo. Debe entrenar carisma y todo, intentar entrenar todas las cositas. Y si alguna vez necesito moradores, pues lo usaré de padre. Porque como no tiene ninguna relación con los del refugio, va a poder relacionarse con todas las chicas. Porque no tiene hijas. Como no hay ninguna hija pululando por ahí, pues no va a tener problemas en plan de que no quiero hablar con esta porque no, porque es familia. Pues ya está. Entonces reclutas uno del yermo. Le subes carisma, lo entrenas con la sexta y tal, porque son hijos de mejor calidad. Y ya está. Entonces he quitado todos los pijamas que había de carisma para dejarlo señalado en plan de futuro pretendiente. ¿Me parece que es lo que tiene? Sí, este. Este se lo ha dejado, que era el padre anterior que he usado. ¿Para qué es en la radio? Porque esta sala, como veis, usa carisma. Entonces este lo he puesto aquí en plan de, me olvido de ti, pero haz algo útil. Uy, no te quiero. Que te enganches. Oh, mira el de la gabardina otra vez. ¿Dónde estará? ¿Dónde estás? No te veo. Aquí. Y te pillé. No te escapa el jodido. Bueno, pues eso. Este nuevo reclutado que no tiene relación con ninguno de los padres. No ha tenido ningún niño ni nada parecido. Entonces le voy a subir carisma, le subiré el deposite. Cuando necesitan moradores, pues nada. Luego paso a la sala de los dormitorios y a buscarle niñas guapas por ahí. Y que me traiga muchos niños. Y a estos, no es que los quiera aquí, pero es que no tenía dónde meterlos. A lo mejor podéis meterlo aquí, un poquito. Sí, esta la voy a poner aquí. Y estos dos que están ahí estorbando. Los voy a subir. Ahora, eh. Es que realmente es un buen carisma, porque no me interesa. Entre los moradores no me interesa. Nada más que me interesa el morador que ha venido de fuera, porque el único que no está relacionado con los demás. Lo que pasa es que como está en la sala ocupada, pues no tenía dónde meterlo. Y he dicho, pues ahí, al bar, que se vayan a tomarse una copita. Venga ya. Tú, ¿por qué te has ido? Vente para acá. Venga, espérate. Tú te vas a tu sala a entrenar. ¿Qué coño al bar? ¿Será posible? Y tú te he dicho que te vayas a suerte. Hay que descuidar uno y mandar a la gente a sitios incorrectos. Ahora está en todo bien sitio. ¿Tú dónde vas? Vamos a ver. Vale, correcto. Pues nada, aquí tenemos al entrenamiento que ya hemos visto. Aquí ya hemos visto. Vamos a ver. Nos vamos a afilar aquí. La entrada la hemos subido a nivel 3. Pesa a lo que parecía que iba a refugiarse de los que te vienen aquí. De los que te vienen aquí con la espadita y tal. Pues no, la rompen igual que si fuera a nivel 1. O sea que no lo acabo de ver yo la utilidad de refugiarse. De esta forma, no sale, pero está a tope, ¿ves? Mejor a tope, pero que lo único que hace es que tardes más tiempo en romperla. No te impide que entren. Entran igual, por su casa. Aquí está la sala de la radio. Poquita ampliación tiene esto, ¿no? Se puede mejorar, pero que no quiero más moradores. O sea, a menos que me tenga un tío de esos guays que es nivel 45. Pero es que no me trae, me trae piltrafilla. ¿Veis? Mira, a ver. Este me ha venido. ¿Ves? Nivel 1. Es que acaba de llegar. Mira que piltrafilla me traía. Un punto, dos, dos, dos. O sea, si no fuera por el traje que le he puesto, es que era una piltrafa horrorosa. O sea, me ha desilusionado mucho la sala, la verdad. Aquí está la sala. Vale. Un minutito. Vale. Esta es la sala donde controlamos las listas de las misiones, como veis. Tengo un montón. Tengo que mandar a la gente. Ahora lo veremos. Vamos a ver. Tengo ahora mismo dos dormitorios. Este y este. No, tengo tres dormitorios. Este es a nivel 3. ¿Veis? Me faltan los... Estos son los temas. Pero es que la sala de temas no tengo... Ahora lo mostraré. Es que no tengo recetas. Hace falta encontrar nueve trozos de recetas para hacer un tipo de sala. Pero es que hay un montón de tipos de sala. Veis. Voy a mandar... De la mitad tenemos uno, dos, a nivel 3. Y este que lo tengo a nivel 2. Me falta la última grade. Pero es que tampoco tengo mucha prisa. Como veis. Tengo 114 espacios. Y me sobra. Y además ya lo estoy llenando con los niños. La subiré a 100 para conseguir la última sala. Pero de momento estoy consiguiendo dinero para agradear la sala y ponerla al tope. No tengo prisa por hacer la última sala que es la Nuka Kola. A ver. Esa la haré en un vídeo. Aquí está... Espérate. No, faltaba este. Este de aquí es el depósito que es como... Son tres alas. Está gradeada a nivel 2. Este sería la grade 3. Lo que te da espacio de almacenamiento. Que es estas tres cajitas de aquí. Te dice espacio. 19 objetos de 85. Que ahora mismo tengo un arma sin usar. Dos trajes sin usar. Un montón de chatarra estúpida. Y ninguna mascota. Como veis. Vengo 25 jeringas. 25 de sangre de rat. Se puede actuar en un nivel más. Y que no tenemos necesidad de hacer otra sala nueva. Más cositas. Esta sala. Esta es la sala de armas. Ahora mismo están crafteando uno. No puedo mostrarla. Pero te sale una lista con todos los materiales que necesita. Tienes que asignar. Por ejemplo. Aquí te está pidiendo ahora mismo. O P. ¿Qué percepción? Pues tienes que meter moradores que tengan la P. Estas no tienen muchas. Porque me faltaba gente. Y metí los primeros que pude. Y la tenía más alta. La sala de atuendo. Voy a bajar una de aquí. No me he dejado. Baja. Que esto sí puedo ver la receta. Porque esto es sin funcionar. No puede funcionar. Porque es que tengo que mandar gente al yermo. Para que me tengan chatarra. Vale. Ya tengo aquí. Me he dejado. Y estas son las recetas que tengo agradeadas. Como veis. Me faltan materiales para todo. No puedo hacer nada. Tengo que mandar gente al yermo a mis misiones. Para que me tengan cositas. Si la gradeas. Pues te dejan. Te salen recetas más raras. Más guays. Pero mira la grade. 12.000. O sea que con tiempo y tal. La voy a bajar aquí. Para ver esta después. Esto es otro dormitorio. A ver si baja ya. Este es el taller de los temas. Con lo que puedes pintar los cuartos. Pero para hacer esto. Echar un vistazo. ¿Ves? 0 de 9 fragmentos. Para conseguir la receta completa. O sea. Tienes que mandar misiones. No sé exactamente dónde se consiguen. Como veis. No tengo ninguna. Y cuando completas 9. Pues tienes que. Para pintar. Tienes como la receta. Para poder pintar un cuarto con esto. Mandadera 0. Minus men. Ferrocarril. Todas las facciones. Instituto. El mandadera 0. Más. Minus men. Ah. Menos. Está en. Dormitorio. Los alojamientos. Cafetería. Y se acabó. Eso es lo que podemos pintar. Los dormitorios. Y la cafetería. Y con los temas de. El mandadera 0. Minus men. Ferrocarril. Instituto. Como veis. No tengo ninguno. No tengo ni idea de dónde se consiguen. Porque. En lugar de mandar. Mis muñecos. Ahí por ahí. Mis moradores. Los tengo aquí enterando. Como fieras. Para subirle. Y que tenga más resistencia. Para las misiones. Esta la voy a devolver para arriba. Sigan con su pistolita. Oh. El exhibicionista. Está por ahí. Vamos a ver si lo encontramos. No parece a mí que esta vez. Se va a escapar. Chiquitín. Sí. No lo veo. Me parece que se ha escapado totalmente. Nada. Ni flores. No tengo ni idea. ¿Dónde está? Ni puñetera idea. Nada. Se ha escapado. Qué mal. Bueno. Pues vamos a mandar a nuestros chiquitines. A... Por una misión. Ya que estamos aquí. Lista de misiones. Vamos a ver. Saben. Esto no se va a salir en cámara. Porque no me pasa a mí. Porque la cámara está vinculada solamente al juego. Pero tengo un nivel. El nivel más alto es Harry Wilson con 15 puntos level. Y el más bajito nivel 8. O sea que tengo que buscarme una misión. Que el máximo nivel 8. Porque si no me rechazan los personajes. Aquí te da una noca cola. Pero no me interesa. Ahora mismo. Esta es nivel 7. Un mapa de las estrellas. Te da noca cola y una pistola. Vale. A ver si hay algo mejor. Oh. Ha desaparecido. A mí no me hizo un guay. No está. ¿En serio? A ver. Recogida mutaracha. Despejar camino. Pues vaya. 7 horas. 2 horas. Aquí te dan pistolas. Y chapas. Qué triste. ¿Y esto qué es? Pero no tengo nivel. Nivel 20 para los personajes. A ver. Esta es nivel 7. Nunca cola solo. Joder. Qué triste. Dios mío. Qué premio más triste. Esta es nivel 12. No. Tengo que buscar uno que es el nivel máximo. O sea. El nivel mínimo sea un nivel. Este no me... Pero es que no es como cola. Yo quiero esto. El baute. Pero es nivel 12. No puedo. No puedo. No puedo. A ver. Pues tenemos este. Vamos a buscar este que es más chiquitín. Joder. Prefiero este. A ver si me deja. Vamos a ver. Este me parece que era uno. Sí. Taca, 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 taca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me parece que este era otro. Sí. A ver. Dios mío. No me acuerdo de los nombres. A ver. Voy a sacar la chuleta. Harry Wilson. André Stewart. Y Carl Klaig. Uy. Se ha ido. Madre mía. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Espérate. Vamos a ver quién tenemos. Andrés Stewart. Carl Klaig. No me falta. El Harry Wilson. ¿Dónde está Harry Wilson? Harry. ¿Dónde estás? Ven aquí. Ven aquí. No tengas miedo. Si te van a tratar bien, hombre. Vale. Oh. Cuatro con un cacolás. Pues, venga. Vamos a usarla para hacer el vídeo. Y no tarda cuatro horas en que llegue. El siguiente vídeo intentaré que sea ya con la. Con todo el setero entero. Con cien moradores. Con la sala de Coca-Cola montada. Etcétera, etcétera. Se va a tardar unos días. Que me cuesta mucho. Y el de la cabardina se resiste. Esto es un edificio para arriba. Por lo que veo. Madre mía. Bueno, eso de general. Siempre le toca un bajo de tierra. Me tienes a mí. Y soy increíble. Vale. Encima. Un estímulo de morar. De fallotela. Mola, mola. A ver. Una cajita. Oh. Drogas. A ver. Sigamos por aquí. Ascensor. ¿Qué estamos buscando aquí? A ver. Mira esto. No. Esto no. Esto. Prueba que no. Sala. A ver. Pichos. Pichos. Mutarachas. Pues a ver. Caña. Una cajita solo. Una cajita solo. A ver. La cajita. Pequeñinas. Basta. Basta. 71. Madre mía. Para un chicle. Así. Qué tacaños. Vamos al ascensor. Una sala pequeña. Oh. Una cajita. Bueno. Para fabricar. Sala pequeña. Para esto le subo yo la suerte. En serio. Ascensor. A ver. Qué pone. Sin mucho consejo. Pero no me dice. Qué hace yo aquí. Vamos a ver. Esta con la dominación. Pichos. Mutarachas. Una cajita. Oh. Qué rico. Oh. Level up. Vale. Esto me parece que el pequeñino. Esto no. Sí. Esto es un ascensor. Pero no. Queremos investigar el nivel. Algo por aquí brilla. Entre el polvo. Ya está. Ya está. En serio. Qué triste. Qué triste. Yo quiero más cositas. Sala. Mutarachas. Ajá. He acertado. Aquí. Un cuerpo triste. Y patético. Ahí. Me dejaré un cuerpo propio. Abajo. ¿Verdad? A ver. No. Al ascensor. Salita pequeña. Más mutarachas. Que somos la brigada de destrucción de insectos. Oh. Un cochecito. Chatarra. Vale. Aquí no hay ascensores. Nos vamos. A ver. No hay cuerpos. Ni cajitas. No. Vale. Ascensor. Esa es la grande. Vamos a ver si la ponemos cerquita. Bueno. Venga. Así se ve mejor, ¿no? Mutarachas. Bueno. Eso pone un reto muy grande, ¿verdad? Mira. Mira, gatito. Vemos no. Tenemos no. Juega si se fuera un perro. Ya. Que contigo nada. Oh. Mapa. ¿Qué es esto? Sí. Esto. Un cuerpo. A ver. No vemos nada más. Pues nada. Al ascensor. Parece que es la última planta. A ver si la enfocamos bien. Un poquito más lejos. Bueno. Hala. Algo habrá quinto. Oh. Me parece que era una trampa. Y además tiene una diana en el pecho. Un ejercicio de mutarachas. Qué asco. ¿En serio? ¿Hasta te dedicas en tu tiempo libre a criar cucarachas? Era la idea. Estropearlo. Bueno. ¿Puedes intentarlo? Con un cuchillo de cocinero. Qué mal rollo. No sé si me salen los bats. Oh. No sé si no se dio la cámara. De paseo. Venga niño. Mátala. No puede ser muy difícil. No me lo matan. No me lo matan. No me lo matan. Ah. Esta es la misión de la señal. Vale. Una caja. Pasta, pasta, pasta. Ahí, ahí. Mucha pasta. Y una pistola. Bueno. Y esto era todo. Vamos a bajar para abajo. A ver si vemos algo. Pero no. Me parece que lo tenemos más que todo. Vámonos. Vámonos. ¿No nos vamos? Vale. Ahora. Pues vale. Sí. Vuelve a refugio. Bueno. Esto es lo que hemos conseguido. Un plano. Vale. Dice que es una receta de un traje raro. Vale. Me parece que sonado el exilicinista. Un arma. Cutrecilla. Cutre no. Lo siguiente. Venga. Pero esta la ha mejorado. Claro. 1, 3. Y esta directamente a 0, 3. Parece que esta va ahí directamente a... Esta. A ver. 6, 8. Esta se va a quedar. Esta se va ahí a donde yo me sé. 3, 6. Vale. Esta es buena. Escopeta recortada. Pues esta. Me parece que se va a vender. Y esta también. O mejor que vender. Destrucción. Y chatarra. Y así puedo crear las mías. No sé. Que sigan corriendo. Vamos a ver. Aparte de eso. Tenemos un chaval por aquí perdido. Tiene la vida entera. Eso está bien. Nivel 10. Jeringas. Oh. Ha conseguido con chupitas. A ver. Vamos a ver. Esta. Ha matado algo. Ha refugiado. Ha ayudado a un esclavo fugitivo. Y le han dado 25 menores después de todo el follón. Va subiendo a experiencia. Le ataca a un perro. Luego le ataca a un oso. Había habido un momento en blanco. ¿Qué ha pasado ahí? Ha sido abducido o algo así. Cinco segundos ahí. Que no se sabe lo que ha pasado. Uy. Qué mal rollo. Y al final se ha muerto. Ah. Este era el combate. Pero vamos. Ahí arriba también han combatido. No ha pasado nada. Experiencias. 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 Mata a un perro. Consigue seis chapas. ¿Qué hacía un perro con seis chapas encima? En fin. Vamos a ver. Mata a otro perro. Mata a un oso. Mata a una mosca. Mata a una rata. Otra mosca. Otra rata. Otro perrito. Más ratas. Otro perro que mata y le dan chapas. ¿Por qué los perros tienen chapas? Vamos a tener que ir rescatando perros por ahí para ver si nos dan dinero. Pues nada. Así que está en segundo juego. Lleva treinta y tres minutos. Vamos a dejar que vaya por ahí. Hay que vigilar de vez en cuando para que no se le baje la vida. Pues si no se nos mueren y tenemos que usar dinero para resucitarse. Vale, vale, vale. Todos aquí esperando que llegue yo. Oye.